Buenos días, honorable señora consellera, ilustrísimo señor, decano, sí, de derecho, autoridades, ponentes, participantes, querido Jorge, buenos días. En nombre del decano de este colegio, el mío propio, quiero daros los buenos días y que seáis bienvenidos a esta casa que creemos, los que ejercemos el derecho, que es la Casa de la Justicia. Empezan un congreso que aborda el derecho y las discapacidades de distintos enfoques y todos muy enriquecedores. Ante las situaciones de desigualdad, de disfavor, no se debe callar, tampoco suplicar, como se ponen muchos escritos jurídicos, y sí pedir, exigir, gritar si es preciso, porque en cuestión de derechos, de justicia no caben las medias tintas y hay que elevar la voz, porque la justicia es esquiva con quien no la busca, con quien no la exige. La Fundación Mainel sabe mucho de mejorar el trato, la calidad de vida y hacer y buscar un mundo mejor, más hermoso. La discapacidad, la limitación, es un hecho cotidiano en nuestra vida. Lo conjugamos en primera persona para poder hacer un mundo mejor en el que todos quepamos. Negarlo sería tonto. Adaptar el mundo a las necesidades de todas las personas es un gran tema. Un reto a todos los niveles, una batalla que hay que librar y ganar, y de la que ustedes como participantes y ponentes son los adalides. Espero que tengan una buena estancia en nuestro colegio. Muy bien, pues en nombre de la Fundación Mainel, coorganizadores del Congreso junto con la Fundación Promoción Social, es un placer darles la bienvenida a todos y a todas. Seré muy breve. Los meses que hemos estado preparando este Congreso han sido, entre otras cosas, una ocasión de aprendizaje extraordinaria. Comprender algo que pensábamos que sabíamos, en qué consiste la discapacidad y qué consecuencias tiene. Y ha sido un constante aprendizaje de darnos cuenta de que ahí va, en esto también influye. Ahí va, en esto también influye. Esto no se nos había ocurrido. Y el propio programa del Congreso y tanto las ponencias como las comunicaciones muestran la enorme amplitud y la enorme variedad de consecuencias que tiene hacer un enfoque de accesibilidad universal, de derechos para todas las personas. Entonces, bueno, estas múltiples aplicaciones nos invitan, y también hablo en primera persona, para la Fundación Mainel, a subir nuestras expectativas y nuestro nivel de autoexigencia para responder a toda esa diversidad. Alguien decía que la diversidad es un hecho, pero la inclusión es una elección que tenemos que hacer día a día. Cada día tenemos que el cocer, vivir abiertos y respetando esa diversidad. Saben que estos congresos que organizamos desde la Fundación son congresos sobre derechos humanos. Y tiene todo el sentido del mundo enfocar la accesibilidad desde la óptica de los derechos. Esto no excluye, faltaría más, ni la solidaridad, ni la empatía, ni la cercanía, pero la base, inevitablemente, es y debe de ser la justicia. El reconocimiento de deberes y derechos. Y eso es posible gracias a instituciones, una larga lista de instituciones que permiten que todo esto suceda. Me alegra mucho dar en primer lugar las gracias al Colegio de Abogados, que como todos los años nos acoge, y que este año, hay que decir, muy en su honor, se lo hemos puesto especialmente difícil y han respondido muy amablemente a circunstancias cambiantes y a requerimientos a veces un poco complejos. Y, por supuesto, pues a todas las demás instituciones que lo hacen, a la Generalitat Valenciana, muchísimas gracias, consellera, al Ayuntamiento de Valencia y a distintas instituciones que colaboran de muy diversas maneras con la organización de estos congresos. La Fundación Promoción Social nos acompaña desde hace años en este camino y la verdad es que trabajar con ellos es como estar en casa. Y agradezco mucho a los co-directores académicos del curso, ya tenemos aquí a los tres, Vicente Belver, Ángeles Solanes, Antonio Luis Martínez. Muchas gracias por enseñarnos, enseñarnos tantas cosas en este tiempo. A los ponentes, que ya están muchos de ellos aquí, por aceptar nuestra invitación, también a los comunicantes y al público por responder a nuestra llamada. El público debe decir, tanto los que están aquí físicamente como los que nos siguen a distancia. Y sin más, simplemente decir que, y esto es un aviso que me temo que daremos varias veces, agradeceremos muchísimo, muchísimo que al terminar el Congreso cumplimenten un cuestionario de valoración que nos viene muy bien para seguir aprendiendo y para saber cómo ha sido todo. Y así que, sin más, creo que cedemos la palabra. Pues muchas gracias. El otro día revisaba como decano de la facultad la cantidad de jornadas y de simposios y congresos. Es una facultad también muy loca y muy poseída por el fan de hacer cosas y salían casi cuatrocientas. Y cuando me propusieron esta, dije, por fin, algo de lo que sé, la teoría y la práctica. La teoría por haberla estudiado por activo y por pasivo y la práctica por ser padre de una persona con parálisis cerebral. Y haber trabajado durante dos décadas en la VATAC, que es una referencia en el sector, pues profundamente con el CERMI en ocasiones, en fin. Pensé que era una ventaja, pero luego realmente no es una ventaja. Es decir, que piensas y dices, bueno, ¿y de qué vas a hablar? ¿De la Convención de Nueva York? ¿De cómo se incorpora a la legislación española? ¿Vas a hablar de la evolución del concepto de discapacidad desde la subnormalidad inicial hasta, bueno, y seguimos siendo disminuidos? Y no parece que la cosa vaya a cambiar. En fin, está el concepto de diversidad funcional y cómo han ido evolucionando los derechos de un sitio a otro. Y luego uno piensa y dice, bueno, tú realmente lo que tienes que hacer es hacer una breve presentación y luego te sientas y aprendes de los que realmente saben, ¿no? Y en ese sentido, pues dije, pues no voy a contar más cosas. Simplemente, pues los tres de siempre. En primer lugar, agradecer a la Fundación Mainel, al Colegio de Abogados y a mis compañeros Antonio Luis, a Ángeles y a Vicente la invitación de todos los años a poder participar en este congreso, que siempre es muy interesante y siempre tiene un cartel de los de primera división. En segundo lugar, pues desearles que tengan una jornada lo más productiva posible y para las personas que trabajamos o para la gente que trabajamos en las asociaciones de personas con discapacidad, pues es muy importante que en este tipo de congresos se obtengan resultados palpables que luego nos permitan, pues, pelearnos con la administración pública o llevar o incrementar ese techo de los derechos de las personas con discapacidad, que en nuestro país es más teórico que real y eso lo puedo decir en la práctica. Y en tercer lugar, pues desearles que esta actividad, que los congresos de la Fundación Mainel, en colaboración con la Universidad de Valencia y el Colegio de Abogados, pues sigan durante muchos años. y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, consellera. Buenos días, diputada primera, decano de mi facultad. Muy brevemente, quiero en primer lugar felicitar a Fundación Mainel porque por sexto año consecutivo organiza este Congreso Internacional en Derechos Humanos y también por sexto año consecutivo ha tenido la confianza de contar con la profesora Ángeles Solanes y conmigo para la codirección. En distintas ocasiones, en distintas ediciones hemos buscado también la dirección de algún otro especialista en Derechos Humanos que también lo fuera en el tema específico que se tratara en aquel año en concreto. Y sabiendo que Antonio Luis Martínez Pujalte, pues lleva muchos años ocupándose de esta cuestión, es titular de una cátedra de Derecho y Discapacidad e Integración de personas con discapacidad en el mundo laboral y sobre todo que se formó en nuestro departamento del que nos sentimos muy orgullosos, tanto la profesora Solanes como yo, pues nos pareció que podía ser un gran fichaje para codirigir y prácticamente dirigir porque creo que el mérito principal de la selección de los ponentes a quienes felicito y agradezco su participación, pues es suyo. En segundo lugar, quiero también subrayar que la facultad de Derecho, de la que ya ha dicho algo nuestro decano, pues tiene un Instituto de Derechos Humanos que es reconocido a nivel internacional, fue en su momento promovido por el profesor Javier de Lucas, quien ya participó aquí en el primer Congreso sobre Derechos Humanos que trató de una cuestión que desgraciadamente no solo pierde su actualidad, sino que cada vez la incrementa con tintes más dramáticos como era el tema de los Derechos Humanos y las migraciones. Y decía que de la facultad depende, bueno, surgió este Instituto de Derechos Humanos que es una referencia internacional y también en la facultad está encardinado un Departamento de Filosofía del Derecho que también es una referencia a nivel de España junto con otros que también están representados en este momento en esta sala. Y quiero, sin ocupar más tiempo, manifestar mi gratitud al Colegio de Abogados que ha sido partner de Mainel en la organización de estos congresos desde los inicios y finalmente pues a tantas entidades que han contribuido a que el Congreso salga adelante y en particular a la Generalitat Valenciana representada en este caso y me sorprende que no lo haya dicho el decano porque el decano gusta de recordar la cantidad de titulados en derecho que ocupan puestos de responsabilidad por todo el mundo. Ahora desde el trabajo. Ya, pues sabía que he hecho. Pero le he visto en un ejercicio de autocontención, no digo que impropio, pero... Bueno, el caso es que Rosa Pérez Garijo es antigua de la facultad. Yo fui profesor de ella. En su momento, pues cuando era una jovencísima estudiante, ya manifestaba no solo inquietud por hacer carrera académica, sino también una fuerte inquietud política y eso es lo que te llama, una de las cosas que te llama la atención de los estudiantes, ¿no? Y entonces, pues quiero manifestarle personalmente mi gratitud por estar aquí en esta inauguración, además de la gratitud institucional por el apoyo que ofrece al Congreso. Y ahora, no sé si el decano quiere aportar uno de los muchos datos. No, no, yo simplemente añado que en las últimas oposiciones de la Generalitat de turno libre, estos que estemos promocionados en la facultad, pues el 50% de los aprobados salen también de la facultad. Así que somos una cantera de todo tipo de cosas. Yo no lo decía porque me habían insistido mucho, hay que empezar a las no y media en punto, pero si me picas me arrasco. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Soy Macarena Cotelo, directora de proyectos de la Fundación Promoción Social, que tiene el honor de coorganizar con Fundación Mainel este importantísimo Congreso. Como ha dicho Jorge, nosotros ya vamos apoyando varios años este Congreso. Nos parece que la temática es fundamental. Los que trabajamos en cooperación tenemos muy presente el enfoque de derechos humanos. Es nuestro día a día. Y en concreto el tema de la discapacidad, realmente cuando nos lo propusieron del año pasado, no nos podía gustar más porque tenemos un trabajo larguísimo en cooperación al desarrollo, específicamente con colectivos de personas con diversidad funcional. Entonces, realmente, mañana tendré la oportunidad de presentar una comunicación con una experiencia muy reciente y muy bonita. Y bueno, doy las gracias, por supuesto, al Colegio de Abogados por acogernos. Yo me siento en casa porque también soy abogado de Madrid, abogada. Y por supuesto a la consejera que hace posible este tipo de eventos y muchas otras cosas más en el mundo. y por supuesto a la Fundación Mainel y a su excelente comité científico que cada año hace un alarde de selección de temas, de ponentes, que al final da como resultado un encuentro muy enriquecedor. Muchísimas gracias a todos. Diputada Primera del Ilustre Colegio de Abogados, Sofía Andrés, decano de la Facultad de Derecho, Javier Palau, presidente de la Fundación Mainel, José Sebastián, directora de la Fundación Promoción Social Macarena Cotelo, organizadora también de este congreso y directores académicos del congreso Vicente Beiber, Antonio Luis Martínez Purjalte y Ángeles Solanes. Yo cuando vi la invitación y vi a Vicente Beiber, me hizo mucha ilusión porque ya lo he dicho él, él fue probablemente profesor mío, fue de Derecho Natural y de Filosofía del Derecho. O sea que ahí, bueno, había un ex ahí y yo siempre me alegraba mucho, teníamos muy buena relación y ver que seguimos encontrando pasados los años haciendo cosas similares, es bonito. Bueno, personas que lo habéis escrito, amigos y amigas, buenos días. Es para mí un honor participar en la sesión inaugural de este Congreso Internacional de Derechos Humanos, el sexto, centrado en esta ocasión en la sociedad como objetivo específico, también en un sitio que considero mi paz al Colegio de Abogados. Mejorar la capacidad de la ciudadanía valenciana en materia de inclusión de las personas con discapacidad. Un debate necesario que pone el acento en la igualdad de oportunidades y en la no discriminación. Como ya he comentado en otros encuentros, estoy aquí como consejera de cooperación internacional, desarrollo, pero también por mi implicación personal en la promoción y defensa de los derechos humanos. Como ha contado el profesor, Weber empezó siendo yo muy jovencita y entre ellos, como no puede ser de otra manera, el derecho a la igualdad y la no discriminación de cualquier tipo que se aborda precisamente en este Congreso. Este es el primer Congreso desde la aprobación del quinto plan de la Constitución Valenciana, que sabéis que aprobamos para el periodo de 2021-2024. Un plan que ha extravecido entre sus objetivos generales el fomento de una ciudadanía valenciana crítica o responsable y movilizada en la defensa de los derechos humanos en el ámbito local y global. Es urgente crear una cultura que ponga en valor los derechos humanos. Para ello es necesario que vayamos de la mano las administraciones públicas, los agentes sociales y la ciudadanía. Una vez más, me vais a permitir que hable de la Agenda 2030, que también es competencia mía. Además, yo incido siempre en lo mismo. Cuando hablamos de la Agenda 2030, que a mí me gusta mucho incidir en que 2030 es un año, porque cuando se hablaba de la Agenda 2030 no se sabía exactamente qué era. Yo digo, no, no. No hemos de tener claro que es 2030, que es un año, que está ahí y que cada vez está más cerca. Ya nos quedan siete años. Y cuando hablamos de la Agenda 2030, pues bueno, quién no está a favor de la pobreza, del trabajo digno. Pero yo siempre digo que el más importante es el objetivo 17. Que habla de las alianzas y que realmente si en el 17 que habla de esas alianzas entre las diferentes administraciones, la sociedad civil, las empresas, para llevar adelante estos difíciles no van a ser posibles. Y por lo tanto, hay que trabajar de manera colaborativa para hacer posibles el fin de 2030. Es un instrumento para la lucha en favor del desarrollo humano sostenible en todo el planeta, pensado en el principio de no dejar a nadie atrás y cuyos objetivos y cuyos objetivos abarcan todos los aspectos de los derechos humanos y también la discapacidad. Voy a aportar unos datos del informe del mercado de trabajo de las personas con discapacidad 2022, elaborado precisamente por el Observatorio de Servicio Público de Empleo Estatal. Que tiene que ver con esa idea de no dejar a nadie atrás y que me parecen muy preocupantes. Las personas con discapacidad tienen una baja participación en el mercado laboral, con una tasa de actividad muy reducida, el 34,3%. Y todavía hay datos más preocupantes. El Observatorio Estatal de la Discapacidad laboró en diciembre de 2021 un nuevo informe, según el cual el salario medio anual bruto de las personas con discapacidad es un 17,3% menor que el de la población de la edad. El análisis de la tasa de riesgo de pobreza para población con discapacidad en situación de desempleo se sitúa en el 20%, como a 52%, un 6% más que en el taso de las personas sin capacidad. Yo creo que los datos hablan por sí solos. Creo que en este Congreso ponéis el dedo en la llaga abordando asuntos como el derecho a la capacidad jurídica y el apoyo en la toma de decisiones así como el consentimiento. También vais a tratar la superación de las barreras arquitectónicas que demandan soluciones inclusivas y accesibles para vencer estos obstáculos físicos. Otro tema importante en este Congreso es la educación inclusiva o necesaria para hacer efectivos el resto de los derechos. La discapacidad es un fenómeno complejo que debe ser visto como un elemento valioso de la diversidad de la sociedad. Acabo ya agradeciendo el esfuerzo de todo el equipo de trabajo en este Congreso, a la Fundación Mainel y a la Fundación Promoción Social por hacerlo posible. También al Ilustro Colegio de Abogados de Valencia como veneno sin habitual acoger esta iniciativa. Estoy convencida que este Congreso que hoy comienza nos ayudará a radicar los prejuicios y los estereotipos a través de la toma de conciencia de la sociedad porque tomar conciencia de un problema es comenzar a solucionar un problema. Muchísimas gracias. Gracias.